Con intenciones de dármelo. ¿Cómo es, fracasé? Cariño, no te preocupes. Nada ha terminado. Se acabó. Mi matrimonio terminó. Bajar, no pienses de esa forma. Tienes que conversar con Gokhan. Debes impedir que se vaya. Es obvio que no quiere irse. Él lo está haciendo solo porque tú se lo pediste. Él ya tomó su decisión. Ser reportero de guerra siempre ha sido su sueño. Era yo la razón por la cual él no se iba. Pero esa razón desapareció. Y ahora nada lo va a detener. Estoy segura que eso no es así. Él te compró un anillo y eso quiere decir que no quiere divorciarse. Ve y habla con él. No permitas que tu esposo se vaya. No puedo hacerlo. Sí puedes, tienes que poder. A ver, yo te voy a acompañar, ¿está bien? Háblale y détenlo, Bajar.